¿Acaso de vera se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra. Aunque sea de oro se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Pero es una mud carturna. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál es la hora de noverar la caja! Gracias por ver el video. 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 Gracias.